Te juro que si vuelvo a ver a ese talo amor, lo estrangularé con mis propias manos. Tus manos son muy cortas y su cuello es muy delgado. Tendrás que usar una sola. Esta es la voz de tu conciencia. Escucha bien lo que te digo. Ese chico me da muy mala espina. No creo que tenga el derecho. Ve a comerle el cerebro a alguien más. Víctor fue a ver a sus padres. Yo confío en él. Si no me lo hubiera comido, te diría que usarás tu cerebro. Estoy segura de que tiene una buena razón para tardarse tanto. No dudo que sea así. ¿Por qué no se lo preguntas? Sí, lo haré. Después de todo, no llegará lejos con los pies congelados. No, 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 no. ¡Víctor! 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 Me alegra mucho verte. Acércate al fuego. ¿Dónde estuviste? ¿Te encuentras bien? Yo... yo... ¡Oh, Dios! Estás frío como un muerto. ¿Qué te pasó? Tu chaqueta está rota. Victoria, lo confieso. Esta mañana me aterraba el matrimonio. Pero luego, al conocerte, sentí que debía estar siempre contigo y que ansiaba el momento de nuestra boda. Víctor, yo sentí lo mismo. Victoria, yo... 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 creo que me casé hoy. Y te juro que no fue planeado. Me cansé de esperar. Me moriré por conocer. Cariño, ¿quién es ella? ¿Y ella? Soy su esposa. ¿Víctor? Aguarda, te lo explicaré. Está muerta. Mira. Entran a todo. ¡No! ¡Mi cómica! ¡Te mentiste! Para volver con esa otra mujer. ¿Qué acaso no lo entiendes? Tú eres la otra mujer. ¡No! ¡Te casaste conmigo! ¡Ella es la otra mujer! Bueno, ella tiene razón. Yo creí... yo creí que todo iba muy bien. Oye, perdona, pero esto no funcionará. ¿Por qué no? Es por mi ojo, ¿no es así? ¡No! Tu ojo es... bello. Mira, bajo otras circunstancias... No sé, pero somos diferentes. Quiero decir, tú estás muerta. Eso debiste considerarlo antes de casarte conmigo. ¿Por qué no entiendes que fue un error? ¡Jamás me casaría contigo! No. 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 Gracias por ver el video.